Hola, ¿qué tal? En este video quiero anunciar nuevos cambios al canal. Comenzaremos a introducir nuevos temas, nuevas temáticas, pero seguirán ustedes viendo los videos que hasta ahora les tengo acostumbrados, los videos sobre geopolítica, sobre conspiraciones, etc. Y también habrá nuevos temas. Tal vez muchos suscriptores se suscriban del canal porque no les gusten los nuevos videos, pero también habrá otros suscriptores nuevos que sí les gusten estos nuevos temas. Los temas que voy a introducir en su mayoría serán de ocultismo, de esoterismo. Y quizá no muchos logren ligar esos nuevos temas con los temas que hasta ahora he estado exponiendo. Pero con el tiempo, y esto es algo que yo espero lograr, lograr transmitir un enfoque adecuado para que con el tiempo ustedes se den cuenta de que todo es parte de una misma realidad universal, que simplemente hay capas, hay enfoques, dimensiones de una misma cosa y que todo se complementa a final de cuentas. Bien, el próximo video que subiré, casi casi lo hice al azar, es sobre los viajes astrales o el desploblamiento, como muchos lo llaman. Estas prácticas de los viajes astrales, prácticas esotéricas, hay mucha información acerca de esto en internet y mucha desinformación también. Muchos se dedican a repetir como loros lo que dice tal o cual libro o tal o cual individuo y no basan sus enseñanzas en la práctica personal, en la experiencia personal. Y eso le resta mucho valor a estas enseñanzas porque se frena el debate y se promueven mucho los prejuicios, los dogmas. En mi caso, como muchos ya saben, lo he dicho en otros videos, mis conocimientos de ocultismo los baso en ciertas escuelas esotéricas a las que pertenecí en el pasado. Y espero sinceramente que a muchos les agrade, a muchos les sirva de algo, estas enseñanzas. Espero sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén más al pendiente de la actividad de este canal. Saludos. 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 Saludos.